La competencia ya comenzó y los retos cada semana motivarán o agotarán a los diseñadores. William, Miguel y Jimmy fueron los menos favorecidos en el reto de novia. El jurado piensa que Miguel no supo qué más ponerle al vestido y dice que tiene que aprender a editar. Y por su parte, el jurado piensa que William entregó un diseño tan y tan abstracto que no hay novia que se ponga ese vestido. A mí me encantaron todos. En el caso de Jimmy, simplemente no hizo el reto, pero se salvó porque en este primer show no hubo eliminado. Sin embargo, la producción tomará cartas sobre el asunto. ¿Será esta la última semana de Jimmy? ¿Carlota se molestará por el planchado de las costuras? En breve conocerás el nuevo reto. Bienvenidos a Revelación Moda. Bueno, diseñadores, ya sobrepasaron ese primer reto de la primera gala. Ya están más liberados, despejados y en su posición ha estado este muchachito que es mi partner de aquí de Revelación Moda, Isaac. Bueno, chicos, antes que nada, díganme si yo estoy mal. Qué bella tú estás hoy, William. Ah, María, muchas gracias. Así que como ustedes saben, yo estuve en sus zapatos. No siempre todo es un B&B y alegría, pero lo bueno es que eso los impulsa a mejorar cada vez más. Así que van bien. Van bien y ya la producción les suministró unos sobres que están en sus manos. Yo les voy a pedir ahora mismo que ustedes los abran. Están viendo nombres de figuras y artistas conocidas a nivel mundial, pero conocidas también porque son artistas que han roto con tendencia, han estado en portadas de distintas editoriales, se han ido virales por su moda, por su estilo. Así que ese es su próximo reto. Ustedes, con el artista que le tocó en el sobre, tienen que crear, no recrear, escuchen bien, no recrear. Crear a base de la personalidad de ese artista, de lo que ustedes ven como una influencia en ese artista. Así que tiene que ser algo bien divertido, nos vamos a agotar con la moda. O sea, tiene que ser algo que se vaya bien trending. Un minuto. ¿Qué? Chicas, si yo estoy aquí, a mí me gusta alborotar el avispero, ¿cierto o falso o no? Ay, no, están como felices, son como que no les gustó. Si los muchachos ya están ganados, por favor, Isaac. La ganadora de esta semana fue Meili, y yo entiendo que lo bueno hay que premiarlo. Meili, ¿estás contenta con el artista que te tocó? Meili le tocó a Toño Rosario. Tienes la oportunidad de cambiar con alguien y esa persona tiene que acceder a cambiar contigo. Puedes mirar a quién le tocó. Puedes mirar, puedes determinar con quién tienes que cambiar y esa persona tendrá que acceder a cambiar el artista. No tapen sus nombres, lo estoy viendo. Te puedes quedar con él, pero si no lo conoces. Yo no conozco su estilo. Pero tienes la oportunidad de cambiarlo. Ya sabes, ¿por quién vas a cambiar? ¿Por quién? A freestyle. Eso a ella no le gustó. Esto es el juego, señores. Ella ganó, ella pudo hacer eso, pero yo sé que todos ustedes pueden, así que nada más me queda decirles que a descansar. Mejor dicho, a trabajar. Me enamoré de un puertorriqueño y desde entonces estoy viviendo aquí, en la isla. Como buena colombiana, apasionada por lo que amamos, dejé, no dejé, dejé mi familia en Colombia y me vine sola a cambiar de cultura, de familia. Me da miedo en la soledad, pero ahora, después de que, de la muerte de mis padres, aprendí mucho a ser tan de la soledad, aprendí a ser más independiente de lo que era antes, así que creo que ese miedo ya lo superé. Primero murió mi mamá, luego el huracán y después vuelvo a Colombia y murió mi padre. Entonces, fueron tres golpes seguidos, superfuertes, experiencias que de verdad que me ayudó a crecer mucho como persona y a forjarme bastante en muchos miedos. O sea, fue un periodo de muchos aprendizajes. Yo debo ganar, por más que una competencia, es un reto personal y es una promesa que le hice, que nos hicimos mi mamá y yo. Y ella me dijo, tú vas a ser, tú vas a ser grande. Nos encontramos en el taller donde los chicos están trabajando en las piezas del segundo reto. Veo muchos colores, veo muchas telas. A mi mano derecha tengo a Maylin, que fue la ganadora del reto. Te tocó, el premio fue cambiar el artista. ¿Te gustó el artista por el cual lo cambiaste? Sí, me encanta. ¿Sí, te encanta? Es uno de mis artistas favoritos y su estilo me encanta. ¿Cántame algo de él? Ay no, canto mal. Ah, pero estás contenta. No tengo sangre de cantante. ¿Te gustó la sorpresa que te di, verdad? Sí, gracias. Qué bueno Maylin, seguimos por aquí, veo brillo. Este color está fabuloso. Este color está bello, Luisette. Este color está bello. Tengo aquí, aquí tengo a Maylin. Maylin, hola, ¿cómo estás? Todo bien. Tú fuiste la que cambiaste Toño Rosario, ¿verdad? ¿Cómo te sientes con este artista que te tocó? Pues me siento muy cómoda. ¿Sí? Sí, es un artista en el cual yo crecí escuchando su música. Ahora te digo yo a ti, ¿me puedes cantar algo de Toño? Déjame ver si me acuerdo. ¿En serio me vas a poner a cantar? Yo, ¿cómo no canto? No, no canto. Bueno, pero veo cosas lindas, veo cosas lindas. Y aquí tengo a Nanel. Nanel, no me odies. No me odies, Nanel. Esta semana pasada estuviste en las puntuaciones más bajas. Yo te lo dije. Yo te lo dije, chica. Tienes que hacerme caso. Yo lo hago de buena manera. ¿Cómo te sientes esta semana, Nanel? Me siento bien. Siento cómoda. Bien. Acuérdate que todo es para aprender y para crecer. Y mejorar. Exacto. Claro que sí. Bueno. Yo voy a prepararme. Ellos se están preparando. Y yo voy para mentoría porque tengo varios comentarios que decir. Así que los veo allá. Mi mayor competencia soy yo misma. Creo que el autosabotaje es bien real. Yo siento que soy una persona de muchas contradicciones. Como que hoy sí, pero de repente pensé o viví otro tipo de experiencias que me hicieron pensar en que no. Y eso está bien. Uno también debe de abrazar esas contradicciones que existen en tu personalidad. Y creo que mis diseños son un reflejo de eso. ¡Gracias! 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 Jimmy es un diseñador que tiene un potencial enorme. Lo que pasa es que no sé qué le sucedió porque no siguió el reto. Y es bien importante en una competencia como esta que se siga el reto a perfección. O sea, esto no es un chiste. Esto es para convertir el próximo diseñadores de San Juan Moda. Eso me hace cuestionar un poco tus habilidades de costura porque esto se hace en media hora tomándome un café. En esta pasada gala no hubo eliminados, pero ya desde hoy comienza la eliminación y junto a ella un sistema que tenemos de créditos o puntos que se le otorgarán a cada participante cada vez que gane una competencia. Con estos créditos ellos podrán cambiar el boceto, cambiar su modelo o obtener más presupuesto en Alonso Sobrino para materiales. Importante, hoy comienza la eliminación y cada eliminado podrá darle sus créditos a un participante que sigue en la competencia. Así que esto cada vez se pone más interesante. Mi vida personal siempre estoy bien reservada con esas cosas, así que hay cierto límite. No me encantaría contarlo todo porque también tengo mis cosas personales, pero sí, no creo que sea un límite como tal para desarrollar y mostrar las cosas que puedo hacer. Obviamente mientras pasen las semanas me puedo ir abriendo más, porque quizás tras cámara soy un poquito más como que espontánea. El artista que me tocó fue Elvis Presley y decidí hacer este diseño. Elvis usaba mucho jumpsuit y lo quise tratar algo más moderno y traerlo como si fuera un top en chaqueta y con las piernas en el pantalón que él usaba más ancho. Tengo mixed feelings. No sé si veo a Elvis Presley o si veo una vaquerita. Ok, so siento que para hacer Elvis Presley le falta como un brillo más shocking, más stage, más drama, como añadirle como un bustier adentro y que tenga la chaqueta abierta y brille, las botas brillosas, como que darme ese look de stage. Siento yo que es más Elvis. A mí me gusta, el concepto en total me gusta y pensando en eso que él era de otra época, que no es ahora, con rotos ni nada de eso. La primera evaluación estuvo algo tediosa, me tomó de sorpresa, aunque sí pudieron haber habido unos detalles que mejorar y del jurado pues súper complacido. A veces hay muchos que saben más que nosotros. Cuando Julio me evalúa dice que yo estoy fuera de la caja y pues al recibir ese mensaje siento que me debieron de haber evado algo por fuera de la caja porque desde el principio sabían que yo estoy fuera de la caja. Pero también siento que hay oportunidades para abrir la mente. Estamos en el 2023, ya las cosas van cambiando, no todo el mundo se viste igual que en los ochentas. Estoy pasando una mezcla del tonjón de ahora con el tonjón del tour de Rocketman en el 72. Es una mezcla de estampado, brillo, porque el tonjón es brillo todo el tiempo y si me da tiempo el jacket se va a pintar la mano. ¿Con colores vivos? Sí, y metálico, porque si no hay brillo no es el tonjón. Exacto, me encantaría eso. Me encantaría porque el gris es un poco sobrio, pero si lo logras pintar sería un palo, mi amor. Estaba asustada al principio cuando vi el gris, pero ya entendí la idea de lo que estás tratando de hacer. Bien importante, tienes que meterle todo el brillo que encuentres. Tienes que meterle, en este caso va a ser una nena, pantallas y las gafas. Tienes que conseguir las gafas porque si no ya las conseguiste. Pero tienes que meterle un poquito, o sea, más color, más brillo, piedra, todo lo que tú encuentres lo aguanta porque el tonjón era esa personalidad. Tengo un problema contigo, no sé qué pasa, que a tus compañeros les da tiempo de traerme unas cosas impresionantes y ya es la segunda vez que a ti no sé si es que no te da tiempo o si es que se te complica. No sé, eso me hace cuestionar un poco tus habilidades de costura porque esto se hace en media hora tomándome un café. Yo hago eso, entonces no veo más nada, ni la falda, ni el, no veo ni la tela. De hecho, para poder dirigirme y opinar, realmente no tengo nada que decir respecto a esto, al menos que, no sé, Carlota, si quieres evaluar la costura, la confección. Bueno, es que el diseño no se parece nada a lo que ella trajo, en nada. Y esto está, esto para que no haga las nubes, tiene que ser como ella hizo el diseño, es finito, finitito para que no haga esto. Pero como no se parece al diseño, en nada, ni en las mangas, es que es en nada. No, es que está incompleto porque no tenemos ni las telas para verlo, ni. Realmente yo no puedo opinar mucho, yo, realmente yo no puedo opinar. Deja mucho que desear. El diseño mío era una obra de arte, así de sencillo, era una obra de arte, y eso quizás fue lo que me frustró un poquito, el hecho de que hubieran hecho el reto de corazón, porque si venimos a ver, el corazón está explotado. A mí nos van a molestar los comentarios, pero sí me chocaron un poquito porque era como fuerte. Yo siento que esto yo lo he visto antes. Antes, lo he visto tanto que quería que tú te salvaras vendiéndote a ti. Yo quería que tú me cogieras con ese gancho, pero entonces me estás diciendo que hasta estás teniendo tú misma la duda, y ahí me caigo doble. Y estoy pues doblemente frustrada porque siento que lo he visto anteriormente. Es bien fuerte porque ese impacto, ¿verdad?, de ese comentario en contra tuya, es fuerte. Este, como no, no imaginas que va a ser como tan radical para tu corazón. Así que yo lo que hago es nada, Señor, cuida mi corazón y ayúdame a enfocarme. Me tocó Celia Cruz y entonces estoy tratando de interpretar la artista, ya que ella es un ícono. Traté de estudiar Celia Cruz desde que era jovencita hasta la muerte. Fíjate, la costura está aceptable. Lo que no sé es si Celia usaba barriga por fuera, no lo sé. Que yo entiendo que aunque Celia no lo enseñaba, pero a mí me gusta ese toque. Le da un look como moderno, como a mí me gusta. Tengo algo que decirte. Amo esos pantalones. Ok. Solamente mostré un solo lado, obviamente, porque tuve que el fitial a la moneda. Lo amo. Ok. Lo amo, amo los pantalones, pantalones amo. Me encantan los pantalones. Ok. Amo el pantalón de una manera tanto, que yo lo quiero en mi size, aunque olvídate. Yo necesito estos pantalones. Ok. Están espectaculares, te felicito, de verdad. Carlota, ¿qué tú opinas del pantalón, del bomber jacket, de todo? No, está bien original. Me encanta, a mí me encanta. Está bien original. Me encanta. Bueno, te quiero ver a ti con ese pantalón. Yo también. Lamentablemente fuiste, no cumpliste el resto pasado, fuiste penalizado y dime si es cierto que tienes que hacer otro cambio. Es cierto que tengo que hacer otro cambio. ¿Te va a dar tiempo con todo lo que tú me estás diciendo que vas a añadirle a este? No sé, honestamente. No es que no sé, es que yo espero que te dé tiempo. Yo voy a tratar de hacerlo mejor. Tú tienes mucho talento, Jimmy. Conozco tu trabajo. Tú tienes talento, tienes potencial y si tienes que amanecerte hasta mañana, tienes que hacerlo. ¿Está bien? Porque tú tienes el potencial. Esta es tu retención. Bueno, Miguel, tú sabes que Carlota la semana pasada nos explicó que el vinagre tiene mucho más uso que solamente la cocina, la salud, para limpiar. También nos enseñó para la costura. Así que Carlota te ha traído, de camino para acá, un vinagre Goya. Ok. Así que tienes permiso para usarlo para lo que tú quieras, pero especialmente para las costuras. Carlota, cuéntale el detallito que le tienes. Y el corte está bonito y todo, pero no está planchado y no se ve profesional. Un traje tiene que estar bien planchado para que sale que se vea. Pero el vinagre y la tirita, mijo. No pueden faltar. No pueden faltar. Me encanta tu creatividad en la confección de lo que es crear el material. Pero el concepto no me ayudó a ver al artista. Bueno, lo que yo estoy viendo detrás de backstage es como que un corre y corre. Ya comenzando la competencia hay mucha tensión. Hablan del tiempo, que es muy poco para que ellos puedan confeccionar, los retos que están bien fuertes, que es mucho trabajo. Incluso yo no soy diseñadora, pero veo un montón de hilos. Están cosiendo última hora. Me imagino que los diseñadores y los que cosen también tienen que saber que esa es parte de este trabajo, pero particularmente veo una tensión en los aspectos de Jimmy por el tema del reto. Hay un reto que cumplir. Entonces ahí sí que veo que la competencia está un poco fuerte. Entonces en el caso de Nanette, las impresiones del jurado, hasta las miradas. Yo estoy en el medio. Yo no opino. Yo no tengo nada que ver con la decisión. Pero lo que les puedo decir es que ya de entrada en la competencia es bien fuerte. Se siente mucho la euforia, pero esto es un reality. Y así es esto. Hoy una gran amiga que se nos une como invitada especial, Lisa Thon, diseñadora y educadora que de hecho ha estado en todas las ediciones de San Juan Moda. Y ustedes, por supuesto, componen el jurado de esta segunda gala. ¿Cómo están los diseñadores más talentosos de este reality? Esto solo está empezando. Esta es la segunda gala de Revelación Moda. Así que todos estamos listos para ver este desfile. Me tocó el artista Elvis. Él es bien conocido por usar jumpsuits, usar elementos que le permitieran bailar y hacer sus coreografías en el escenario. Yo lo quise tratar de una forma un poco más moderna, llevándolo en dos piezas, trayendo el elemento de los flecos y los bordados en blanco. Me encanta la construcción en la chaqueta y el pantalón, es tan precioso. Las aplicaciones están puestas bien en su sitio. La incrustación en la tela de la aplicación, que sé que la hiciste a mano, está muy bonito. La verdad le queda precioso. A mí que me encanta Elvis, me parece que de verdad te botaste. Me gusta mucho el escogido de color, que no te fuiste con otros colores así más safe. Me gusta este azul. El styling me encanta porque se siente que es él. Así que solo buenos pensamientos sobre este look. Te felicito. Gracias. Gracias. ¡Gracias por ver! Me gusta porque tú creaste tu tela y creo que el enfoque en el busto te lleva a ese enfoque visual ahí, pero hay demasiado sucediendo. Considero que el fleco de un largo asimétrico versus las mangas, creo que hay que tener cuidado en cuestión de no irsele la mano en combinar. Cuando un reto para un artista, necesariamente el artista no está siguiendo las tendencias y puede convertirse en demasiado. Me encanta tu creatividad en la confección de lo que es crear el material, pero el concepto no me ayudó a ver al artista. No sé si tu intención fue que no se pareciera a Madonna 100%, sino que tuviera solamente un detalle, porque yo en realidad, al igual que Lisa, no la veo ahí. ¡Gracias! 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 Yo no veo a Ava, desde acá yo lo veo bastante bien hecho, me gusta, me parece interesantísimo lo que tiene aquí a los lados, pero Ava, yo lo veo. El factor tiempo hizo que me faltaran las mangas que eran campanas en círculo, entonces, lamentablemente, porque... Yo quiero hablar de esto y de que el tiempo, el tiempo, el tiempo, esto es una competencia, y en condiciones ideales posiblemente tendría que un mes, dos semanas para hacer un vestido, no, esto es una competencia, y aquí las circunstancias se les tienen que poner difíciles para que ustedes las sobrelleven, y se puede, no hay excusa, esas excusas son de ustedes. No hay tiempo, no hay tiempo, no hay tiempo, no sé, se vayan, sé. No, yo, bueno, voy a diferir un poco, tampoco es que se vayan, es que los próximos retos tomen en consideración el tiempo que van a tener, son retos, así que hay que saber lo que se diseña y cuán rápido eso se puede producir y ejecutar. Hay que saber el textil que se escoge porque hay que saber cuán manejable es la tela y cuán dificultosa puede resultar ser. Así que es cuestión de volver a repensar antes de diseñar qué puedo hacer yo con este poco tiempo, qué tejido me conviene para yo poder, ¿verdad? Elaborar un look en dos días, ¿verdad? Que fue el caso de esta semana. Pues eso se llama criterio, criterio. Hoy tú acabaste conmigo. A mí me parece que ese trabajo es maravilloso. Bueno, el diseñador me pidió que hiciera un look de Cardi B. Él me pidió que lo integrara el look de ella, este look que es como nude, pero que le integrara este estilo de liner, que es bastante avant-garde. El diseñador me estuvo pidiendo un look inspirado en Madonna, con un look creativo color con tonalidades azules, un labial y blush color naranja, y en el peinado un volumen con un repelado para atrás. Mi personaje es Kazoo, entonces quiero un maquillaje con brillo, trenzas, algo bien urbano, característico del género. Bueno, mi artista fue Dualipa. En el caso mío, pues yo, ¿verdad? Como que simulé, ¿verdad? Que ya viene a donde mí a pedirme un vestuario para stage. Entonces, obviamente hice Miss Research. Ella es una persona que es sensual, que es un poquito atrevida, pero no vulgar. Le gustan las transparencias, le gusta innovar con nuevos materiales también, un poco de brillo. Y eso sí, es un poquito más colorida, aunque en la línea pastel, pero pues en este caso yo le metí unos colores un poquito más oscuros porque estoy en el vibe de ella con Versace, ¿verdad? Que es un poquito más oscura, más rough. Yo opino que a mí me gusta mucho. Me encanta la falda. Está súper linda, está súper bien tallada. Me encanta el efecto del patchwork arriba y que son de tres materiales distintos, que no está fácil. Que tiene el mesh de metal. Me gusta mucho como lo trabajaste. A mí que me encanta sobreponer telas. Me parece que está muy lindo. Se parece a ella y la terminación y confección está muy bonito. Te felicito. Me gustó mucho, me gustó los cortes que tiene en el top. Sí, pensé en ti. ¿No está en mí? ¿Por qué? Sí, porque yo dije, tengo que sorprenderlo con cortes ahí para que vea que yo puedo. ¿Sabes qué? Eso es, bueno, ojalá. O sea, vine a callarte la boca. Pues que vaya, ojalá. No puedo hablar nada de lo que queda de temporada, pero te hiciste un trabajo muy superior la semana pasada. Gracias. Te felicito. Yo no sé, yo no entiendo el criterio que tú usas para escoger el material con el que tú haces tus diseños. Porque ese traje, yo veo la silueta, pero lo veo como que no tiene la forma. Yo no sé coser. Yo puedo decirte lo que veo ahí. Yo veo ahí algo como que sea por un lado, la terminación. La manera de crearse sí es algo asimétrico, o sea, ser un modelado como inspirado en el artista. Pero yo creo que esos materiales requieren más rigor a la hora de confeccionar. Más de tres días. Pues si tú tienes solamente 18 horas para hacerlo, pues ese no es el material que tienes que haber cogido, seleccionado. Entonces, esa falta de criterio, no estoy hablando de que está bien ni está mal, porque me voy a dar un lucro al divín y sí. Te digo que sí. Pero es la hechura. O sea, que yo tengo serios problemas. A diferencia de Julio, yo sí coso y aprendí hace muchos años. Y entiendo que el concepto es orgánico y que es a propósito los buches que se están haciendo. Si están ahí marcados, no es porque esté mal entallado en ellas, sino que es parte de tu construcción. Sí comparto el que es un material muy difícil para trabajar en un reto que tiene un tiempo establecido y que no te permite darle quizás otras terminaciones que serían de mejor calidad. La semana pasada tú nos diste un entalle y unos cortes y una confección bien nípida. Y hoy la confección no tiene nada que ver con lo que hiciste la semana pasada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sabemos que la semana pasada tuvieron que trabajar con un presupuesto de 500 dólares de Alonso y Sobrino, pero como la producción es así de creativa, esta vez le puso 200 dólares de presupuesto tanto en telas, materiales, para poder lograr todo su atuendo. Y hablando de ese presupuesto, en este caso nos toca evaluar a Jimmy. Jimmy, con esos 200 dólares tuviste que hacer dos vestidos, dos atuendos, porque no se te dio más presupuesto, era parte de tu doble reto que tenías para la noche de hoy. ¿Estás bien, Jimmy? Jimmy, estoy un poco cansado, porque no he dormido. ¿Te puedo pedir un favor? Claro. ¿Te puedes quitar los lembros? Sí, claro. Es que me dices que estás cansado y te he visto backstage. Te he visto en estos días y sé que estás trabajando muchísimo, de hecho, doble tanda y se te nota en el rostro. Sí, sí. Mi artista es Lady Gaga, sí. Y así que ya han pasado varios años de que el artista ha construido, ahora está un poquito más clásica, pero yo me inspiré particularmente en el tiempo que he trabajado mucho con Alexander McQueen y utilizaba las plumas doradas, el leather, el volumen, las plumas. La semana pasada yo como que acabé contigo, ¿verdad? Cuando nos enteramos de que no habías completado el reto. Hoy tú acabaste conmigo. A mí me parece que ese trabajo es maravilloso. Yo veo a Gaga en ese preciso momento cuando trabajaba con Alexander McQueen. La veo de pie a cabeza. Me encanta. Yo creo que ese percance tuyo de la semana pasada fue lo que hizo que tú hoy te fueras por encima de la verja. Te felicito. Gracias por darme la oportunidad. Yo pienso que un abrazo. Ay, thank you. Vete a darle un abrazo. Felicidades. De 13, ya son 12 los diseñadores que continúan la próxima semana. Bueno, nos encontramos aquí, el jurado está a mis espaldas deliberando. Y yo me encuentro con el profesional de la belleza, Luis Ernest. Luis, quiero saber, en cuestión de maquillaje y peinado, para ti quién fueron los más acertados y los menos agraciados. Bueno, en esta gala yo creo que yo tengo varios favoritos, pero voy a hablar solamente de tres nada más. Ok, comienza por favor con el negativo para poder culminar con algo positivo. Bueno, yo soy muy fan de los looks monocromáticos. Creo que esta persona intentó de hacerlo, pero en cuestión de la sombra lo hubiera cambiado por un delineado o unas líneas de diferentes colores azules. Y en el cabello hubiera ido con un recogido. Y fue el look de Keke Rowena. Pero, diciéndote entonces lo positivo, creo que William Murphy me encantó mucho lo que fue el delineado que utilizó. El wet look con el diseño de ropa yo creo que estuvo espectacular. Y el mejor de la noche. Bueno, como yo dije la semana pasada, Jimmy yo sabía que todas las críticas que le dieron las iba a convertir en algo positivo. Y se vio el resultado, el total look del de Lady Gaga, el delineado, el cabello. Fue perfecto, para mí fue el look ganador. Qué bueno, me alegra escuchar eso, así que continuamos enseguida. Muy bien, pero llegó este momento. Que le tengo que pedir que suban a la pasarela. Jimmy, Edmarie, Celibet. ¿Saben por qué están aquí? Sí, se puede imaginar. Ustedes tres han sido los seleccionados como los tres mejores de la noche. Y con ello les tengo que decir que a cada uno de ustedes, el jurado le ha otorgado cinco créditos por su trabajo. De hecho, Jimmy. Tú has pasado ya varios retos durante estas dos galas. Tengo que decirte que el jurado no ha podido superar pues lo que pasó en la primera gala. Sabes que esto es una competencia, que es fuerte, son criterios que estamos siguiendo y no han podido superar eso. Pero, tengo que decirte que hoy que eres el gran ganador de esta noche. Entonces, no tienes cinco créditos, ahora tienes diez créditos. Te lo hago mi abrazo. ¿Qué pasó? ¡Aplausos! Tengo que continuar. Ahora tengo que pedir que suban a la pasarela Nanette, Keke, William. Por su parte, ustedes no han tenido todo el favor del jurado. Nanette, debo decirte que alguno del jurado ha mencionado el tema de tu vestido. De hecho, incluso decían que se lo podían poner, pero como que no coincidían con los artistas o el artista que te tocó. Ha sido la menos que ha estado favorecida por el jurado. Pero, eres la primera eliminada de la competencia de revelación moda. Esto no significa que esta eliminación culmina tu trabajo. Te has dado a conocer a quién han estado tus piezas por esta pasarela. Así que la gente sabe de lo que tú estás hecha. Yo te felicito, te tomo de la mano y te dejo saber que aquí como quieras somos una familia. Eres la primera eliminada, pero tienes una gran familia en revelación moda. Y le digo esto a Nanette, pero tengo que decir esto bien particular que me compartió el jurado a ustedes dos, a William y Keke. Que en esta ocasión tengo que decirles que estuvo bien reñida la competencia para poder eliminar. Entonces, esto quiere decir que hay que apretar, hay que meter mano. Yo les aconsejo que escuchen al jurado qué es lo que están buscando, qué es lo que están pidiendo, qué es lo que tienen que tener esta competencia, esta pasarela para que los cautive. Claro, siempre con su esencia, les quería dejar saber eso, así es que quiero que vuelvan a sus sillas, despidan a su compañera y que metan mano. Y esto va para todos, así que de esta manera yo les dejo saber que vamos para encima, segunda gala, tomen asiento, Nanette, te despides por la misma pasarela. De esta manera, señores, nos despedimos de esta gran edición. Ya saben, de 13 ya son 12 los diseñadores que continúan la próxima semana. ¿Cuál será ese próximo reto? Usted lo tiene que ver en la próxima semana en Revelación Moda. Yo entiendo que no debía ser eliminada, pero todos hacemos un esfuerzo, volvemos a lo mismo, es una visión totalmente diferente a la que ellos tienen. Pues yo me siento satisfecha con mi trabajo, sé cuánto puedo dar, qué soy capaz de hacer y yo entiendo que ellos son los jueces, ellos son los que deciden. Tal vez no es la creatividad que están buscando, tal vez yo no entiendo completamente el concepto que ellos están buscando, pero yo estoy satisfecha con mi trabajo. Me sentí muy mal porque no me gustó de la manera en que se expresaron de mi persona. Estaba algo muy segura. Estaba algo muy segura. Sal, sal, sal de la caja. Y yo sé que la gente allá en la casa sabe que yo no merezco estar ahí. Pero María será una vecina tuya porque estamos hablando de María en el 2018, 19, 20, 21, 22, 23. Y este torlo yo lo veo como en perfectas condiciones, pero ya el jurado determinará. Lo mío es el diseño, ¿verdad? Yo te voy a hablar del diseño. Pun, calla la piedra. Pun, calla la piedra. Pun, calla la piedra.